¡Canta, cabrón! ¡Cala, por ahí! Yo reconozco que el del pib de que ama la mente me recuerda a John Wayne Vaquero Zuleta ahí tan alto, ahí tan bruto, ahí tan fuerte un seductor cojones, no como mi alcalde ¡Kishi! ¿Dónde te compra la saqueta? Porque en verdad canta, canta canta a poquitos cocinando, hombre, por Dios es un negado, tiene la gracia forzada el andaluz alto patrico que me cae muy malamente yo no sé si me explica pero donde el tío lo clava anuncian unos mejillones ahí ya no hay más que hablar eso sí sabe por qué se ha comido un tonel cuando ponga una bandera la pinita mía en tu acción porque te tira dos colores nunca la tengas de cara al sol la verde de la esperanza la blanca de la ilusión por la de la casa de plata por la de caja y con su perdón que al que no le guste canadre porque esa es la madre porque esa es la madre que aquí me parió ¡Vale!